muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy les traigo el horóscopo amor para este importante signo aries especialmente para octubre 2016 les voy a hablar unos aspectos astrológicos que están siendo relevantes en el ambiente que cartas vienen para aries en el amor la indecisión y nada más y nada menos amigas amigos que el ocho de espada solo posición urano en medio de las adversidades planteadas en el amor recuerda que tienes la capacidad para buscar lo mejor de ti y mostrar tu brillo a tu pareja mercurio conjunción júpiter un río fuente de agua viva los unirá lo cual significa metafóricamente hablando que tienen a sus pies la fuente de agua viva para sentir alegría al compartir juntos luna en casa 9 el gran corazón terrestre los guiará a través de un camino de unión placentero que bonito vamos ahora sí con aries aries hoy no solamente te voy a dar tu horóscopo en el amor para este mes tan importante como lo es precisamente octubre no solamente eso te voy a dar aries adicionalmente te voy a compartir contigo un mensaje que considero que es verdaderamente importante el mensaje del entendimiento para todas y todos ustedes comienzo a hablar de luna en aries si recibes críticas de tu pareja con malas intenciones tienes que tener la suficiente capacidad reflexiva para poder analizarla eso te lo dice el 8 de espada aries urano en aries lavar la cara más allá de la comparación simbólica puede representar ese momento en el cual es necesario renovarte a nivel personal para así tener frescura en la relación eso te lo indica la carta de la indecisión amigos amigas de aries ahora sí ha llegado el momento de dar el mensaje del entendimiento cita textual de enciclopedia wikipedia de inter entre y elegir seleccionar ok entendimiento tiene que ver con elegir escoger entre para seleccionar ok en su sentido más común y tradicional se considera el entendimiento como la facultad de pensar en nuestros días fin de la cita en nuestros días amigas amigos el entendimiento en esta época transmoderna tenemos que hablar que en la modernidad cuando se establece el tarot de marsella no hay duda en la época moderna no hay duda que hay una carta bien importante que tiene relación con el entendimiento que es la carta del sabio cuando ya en la época modernista se desarrolla se grafica la carta del sabio esta viene a retrotraernos esa capacidad de entendimiento y comprensión tan importante y ya en la época postmodernista se conserva ese gráfico y en la época transmoderna se sigue manteniendo es una carta amigas amigos en cuanto al tarot que ha tenido una verdadera relevancia tanto en la época moderna postmoderna como en la transmoderna hablar de la biomodernidad fecha que yo he dado más allá del 2042 nos invita a continuar en la sabiduría pero no hay duda que en el marco de la modernidad llegarán sistemas robóticos con bioética con la bioenergía se conjugarán para desarrollar actividades mucho más sabias quiero decirle amigas amigos hablando de sabiduría vivir con sabiduría en el planeta es vivir 80-20 eso significa vivir 80-20 significa que nuestro territorio tiene que estar basado en 80% naturaleza y 20% de civilización para que así podamos estar supeditados a ese entendimiento y comprensión de lo que lo verdaderamente lo importante es la naturaleza y hablando de entendimiento y comprensión quiero hablarles de maestro Lao Tse maestro Lao Tse al respecto nos llama el día de hoy a entender la totalidad de las cosas a tener una visión amplia para así tener esa mejor comprensión hoy el maestro Buda iluminando su luz irradiando su luz para nuestra vida su luz dorada también llega a la mágica presencia de la madre celestial la cual nos hace seña de que tiene su mejor corazón para nuestra vida recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones